Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy tengo un video un poco diferente. Quiero compartirles los productos que me he acabado y que me han encantado y aparte quiero darles un poquito la rutina de maquillaje que hago del diario. No te vayas, que esto te puede interesar. Como pueden ver, ya estoy recién bañada, me acabo de peinar. Normalmente estoy medio rara, yo primero me peino y después de ahí decido qué hacerme. En este momento me voy a quitar lo último que me quedó de maquillaje, que no me pude quitar ni con cremas, ni lavándome la cara ahorita que me bañé. Voy a remojar un cotonete, porque nada más es esta parte de los ojos que pueden ver. Estoy usando el agua micelar de Garnier. Es desmaquillante nada más, todo en uno. Desmaquilla, limpia y reconforta. Lo único que hago es pasarme el cotonete por las partes donde tengo manchado con lo último que no me puede quitar del rímel. Es muy bueno ese rímel porque no se quita tan fácilmente. Ahora, importante chicos, después de ya tener mi cara limpia, ya no tengo manchas ni nada de eso, ahora lo que viene es ponerme bloqueador. Pueden usar cualquier bloqueador que tengan en casa o de preferencia, si saben que el bloqueador es bastante grasoso, entonces usen... Yo, por ejemplo, estoy usando este de Dr. Simi, que es una cremita bloqueadora de uso diario y que me deja la cara hidratada, protegida y cero grasosa. No le pongo tanto porque obvio es mi cara, no necesito tanto. Ahora voy a ponerme el primer de Wet n Wild que también ya lo usé y ya les había comentado cuál fue el efecto que tuvo en mí este primer. Lo que voy a hacer es ponerlo en toda mi cara también. Yo sí no soy de esponjas ni de brochas, yo todo lo hago, la mayor parte de mi maquillaje lo hago con los dedos. Este primer me ha encantado. Aparte de que no me hace grumos entre los párpados o en algunas arruguitas que tengo abajo de los ojos. Me tapa los poros, me deja una piel bastante lisita y hace que mi maquillaje actúe mejor. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Incluso ya me lo estoy acabando, pero bueno, ya tengo uno nuevo y estoy esperando que pronto les llegue en bodega para comprar uno nuevo porque la verdad es que me ha encantado. He ido a otras partes y los primers son carísimos. A continuación uso esta CC Cream de CoverGirl. La verdad es que es bastante buena. Dice que da color, corrige y cubre. Sobre todo para el área de los ojos, así que bueno, yo que empiezo a tener arruguitos aquí, pues me va a servir bastante. Pongo pequeñas gotitas en todo mi rostro ayudándome con el dedo y después de eso empiezo a esparcir suavemente. Trato de abarcar lo más que pueda en toda mi cara. La verdad es que es bastante buena. Siento que deja un poquito un color naranja en la piel, pero la verdad es que es bastante buena. Me gusta bastante. Algo importante que tienen que saber es que esta CC Cream no es de alta cobertura, así que bueno, si quieren un mejor resultado. O tapar algunas manchitas si es necesario que usen un poquito más después de haberse puesto la primer capa. Sobre todo en las partes que más necesitan. También algo que a mí me recomendaron en Liverpool fue que, como saben, yo no tengo tanto vello en mis cejas, así que me recomendaron las chicas de Clinique que usara corrector o alguna crema o alguna base en el área de mis cejas para que al momento de pintarlas me resulte mejor. Ahora para cubrir un poquito mis ojeras, no son tantas, pero sí tengo algo de ojeras, uso Cover Girl Ready Set & Gorgeous. De recién que yo dejé el hospital después de mi operación, la verdad es que se me notaban bastante las ojeras, ahora han desaparecido bastante, pero sí tengo que ponerme un poquito para que tenga yo un mejor resultado. Ok, ya tengo toda mi cara lista con CC Cream y con corrector, ahora viene lo bueno. Voy a hornear mi cara con LA Girl Pro Powder, ya también les platiqué en algún otro blog que me gusta mucho, pero desgraciadamente se me está acabando. Este polvo es bastante ligero chicos, la verdad es que me sorprende lo bonito que deja la piel, la textura que le deja la piel es muy suavecita, es como si tuvieran terciopelo, la verdad es que me ayuda bastante, controla bastante las áreas que tengo de grasa, me deja una cobertura muy padre, seca lo que es la CC Cream y el corrector que uso del diario. Y la verdad no tengo nada de quejas en este polvo, ya he encontrado algunos otros que son de color y la verdad es que me deja naranja y ese resultado no me agrada. Este polvo la verdad es que ayuda bastante, es traslúcido y es color blanquito, pero no le agrega ningún color a tu maquillaje. Ok, y ya que tengo mi cara horneada, que no se nota, pero se ve bastante, yo lo veo aquí en vivo y a todo color, ahorita me lo voy a quitar, pero primero pues me voy a seguir maquillando. Ahora lo que viene es usar mi paletita de 5 de LA Colors también y lo que voy a hacer es usar este color claro para ponerlo en esta parte de mi párpado. Estoy usando una de las brochitas que trae las mini paletitas de Wet n' Wild, la verdad es que, la verdad es que soy pésima usando brochas, así que este tipo de brochitas que son más como esponjitas me ayudan bastante. Ahora voy a agarrar este color café y lo voy a poner de transición. Estos quintetos de LA Colors me encantan porque la verdad es que no pigmentan demasiado y a mí que no me gusta tanto el maquillaje, la verdad es que me ayudan bastante. Aparte si vas empezando, pues obviamente te das chance de ir construyendo tu maquillaje y poniéndole más y más cada vez que lo necesites, así que bueno, esa es una buena recomendación que les puedo dar. Los quintetos de LA Colors son bastante suaves, son sutiles y para alguien que no le gusta mucho maquillarse como yo, es bastante bueno y te ayuda un montón. Ahora voy a tomar este, mi favorito que ya se me está acabando y también voy a pasarlo ahora en la almendra de mi ojo. Digo, no soy ninguna profesional chicos, la verdad es que soy bastante básica, no hago tanta cosa como la que ustedes creerían que hago, porque la verdad es que soy bastante básica y aparte de que no tengo estudios para maquillarme, pues hago lo que mejor creo que me conviene y que me sienta bien para mi rostro. Ahora voy a usar esta pequeña sombra que la compré en Sally Girl, es un tono dorado, así que esta la pongo con mi dedito, solo en medio de mi almendra, pongo tanto como creo necesario o como a mí me gusta. Y básicamente eso es lo único que le hago a mis ojos. Ahora voy a usar un delineador de la marca IM, color café, para hacerme el delineado de los ojos. Este tipo de delineadores me gustan porque son de plumón, siento que trabajo mejor con los delineadores de plumóncito. Tiene un secado en mate. No conocía este tipo de productos en esta marca, la verdad es que no sabía que existían. IM es una marca mexicana y la verdad es que hay que apoyar el producto mexicano. Y hasta ahora me ha salido bastante bueno. Me costó $32 pesos, así que bueno, se los mega recomiendo. Lo compré todo en Bodeora. Este es el de cejas de Yuya, me lo regaló mi hermana. Vamos a empezar a delinearnos la ceja. Como saben yo no tengo muchas cejas, no tengo mucho vellito, así que bueno, tengo que empezar a hacer mis propias cejas. No soy seguidora de Yuya, pero la verdad es que a mi hermana se la recomendaron. Y pues bueno, ella me la recomendó a mí. Y aquí me tienen probando el lápiz de cejas de Yuya, color oscuro. Y ya que las pinté, ahora me las voy a cepillar. Aquí tengo algo importante que decirles chicos. Es bien difícil para mí hacerme las cejas porque como les digo no tengo tanto vello. Y muy aparte de lo que estoy usando de Yuya, yo lo que hago o lo que hacía era usar el lápiz de delineado. Era el Lasting Drama de Cover Girl, color café. Pero la verdad es que ya no tiene nada, nada chicos. No tiene nada. Es buenísimo, de verdad es buenísimo. Yo lo compré por recomendación de Rossi McMichael. Pero la verdad es que es buenísimo. Yo no lo usaba en los ojos, yo lo usaba en las cejas y me duraba bastante. Así que bueno, me di a la tarea de buscar chicos y ya no encontré el Lasting Drama en ningún lado. Yo lo compré en Chedrawe y sale carísimo por cierto. Pero creo que era una buena inversión porque les digo me es muy difícil tener mis cejas como las tengo. Así que no bode otra más que buscar otro producto. Y entonces encontré este de Revlon que dice durar 16 horas en color negro porque no encontré café la verdad. Y este lo uso para terminarme de detallar las cejas. Se supone que es para delinear los ojos, pero yo lo que hago es delinearme las cejas. Lo paso muy suavemente por mis cejas porque no quiero que pase algo grave. Ni tenerlas tampoco negras como me había estado pasando por estarme maquillando en el trabajo. Ahora una vez que ya hice esto, tomo el lápiz de Yuya y aprovechando el cepillito, paso delicadamente en mis cejas donde puse color. Ahora voy a usar este lápiz de ceja que es de la marca Guerlain. Yo no lo uso para las cejas. Yo lo uso para delinearme en la línea de las pestañas de abajo. No me gusta maquillarme las pestañas porque siento muy raro estarme maquillando las pestañas. Y aparte, no sé, siento raro, veo a mi alrededor medio raro y la verdad es que no me gusta. Y ahora viene el Rimmel, también es de IM, máscara para pestañas con aceite de argán. Tiene un cepillito muy raro, nunca había usado este tipo de cepillitos. Y ahora voy a esperar unos minutitos para que se seque y entonces pasar una nueva capa. Listo, esto es una segunda pasada. Voy a usar este labial mágico de Bisú. Soy poco femenina y no me gusta estarme retocando a la mitad del día porque ya no tengo tanto maquillaje. Así que prefiero este tipo de productos porque me evita estarme que si tomo agüita se me va despintando. No, la verdad prefiero esto. Lo aplico con esta brochita. Con la intención de que no me deje grasoso chicos, porque la verdad no me gusta tener tampoco mis labios tan grasosos. El labio de abajo sí lo trato de aprovechar. Uso la barra del labial y ya después paso la brocha. Tengo que maquillarme un poquito arriba de lo que es mi labio porque el labio de arriba lo tengo muy delgadito chicos. Y de lo de abajo tengo una parte que es más delgada que la otra. Estoy muy rara de los labios. Y bueno, trato también de contornear bien los labios para que queden un poquito más parejitos, por así decirlo. Y sí, es el color que me deja el labial mágico de Bisú. Y ahora sí nada más voy a quitar el excedente de los polvos de L.A. Girl Pro Powder. Para que no parezca yo pambazo. Si yo deseo de plano o yo misma me veo demasiado clara, entonces aplico un poquito de labial mágico en esta parte. Para que me dé un poco de chapitas. Y con mis dedos esparzo el color. Porque ya me he notado que me veo muy clara chicos. Pero bueno, también soy muy blanca. Y para proteger todavía mis labios o para cambiar el color porque no nada más quiero rosa. También uso un lápiz que es delineador. En este caso es de la marca Wet n Wild. Se llama Brandywine. Y lo único que hago es pasarlo sobre el labial mágico de Bisú. Para comenzar chicos, tengo el primer. Ese es algo que me encantó. Yo como les comenté, lo compré en Bodega Orrera. Es muy pequeñito. Pero la verdad es que comparado con los primers que venden en otros lados. Este es una fracción de lo que cuestan los otros. Este me costó $80 pesos. Y todos los demás no bajaban de los $400, de los $1,000 pesos en un primer. Yo lo uso no nada más en todo el rostro. Lo uso también en mis ojos. Y eso me ha permitido no tener grumos entre el párpado, en medio donde se me hace el doblez del párpado. Ni tampoco en mis arruguitas. Me tapa los poros. Me deja una sensación muy bonita en mi piel. Se siente aterciopelada. Y la verdad es que me encanta. El otro es este plumoncito de LA Girl Fine Line. La verdad es que me encantó. Este es un delineador de ojos. Lo empecé a usar así tal como este que estoy usando ahora de EM. La verdad es que me encantó chicos. Es color negro. Me dejaba hermoso mis ojos y me duró bastante. Cuando empecé a notar que ya se estaba secando el plumón. Lo que empecé a hacer fue usarlo en mis cejas. Y la verdad da un resultado impresionante. Me encantó. Digo, ya les comenté que yo no nada más uso lo que es lápiz para cejas especializado en eso. En este caso el de Yuya. Sino también me apoyo con algún delineador resistente al agua o de larga duración. Porque yo no tengo vellitos chicos. Así que este me ayudaba bastante. Me dejaba bien padres. Entonces mis cejas. Otro que compré, como ya les comenté, por recomendación de Rossi McMichael. Fue este Lasting Drama. De color café. Yo lo usaba para esta parte de mis ojos. Pero ya estaba yo cansada de que salía yo a pasear y tantito me hacía así. Y cuando regresaba a la casa ya tenía solamente esta parte de la ceja. Y esta se me había desaparecido. Porque si, de plano aquí no tengo vellitos. Así que bueno, empecé a usar este en mis cejas. Obviamente no tan marcado. Y la verdad es que da un muy buen resultado. Es resistente al agua chicos. La verdad es que es resistente al agua. Y eso me sorprendió. Y aparte de eso, es de larga duración. Así que, ¿qué más pedirle a este lapicito para hacer tanta maravilla en mis ojos? El que me está doliendo mucho el corazón es este LA Girl Pro Powder. Se me está acabando chicos. Ya no tiene nada. Incluso no sé si lo pueden ver. Ya casi no tiene nada. Tiene muy poquito. Miren, aquí está lo poquito que le queda. Pero en sí, lo demás ya está vacío. Así que bueno chicos, la verdad es que este me ayuda. No me gusta tener el color naranja en mi cara. Y que mi cuerpo y mi cuello sean color claro y todo lo demás naranja. No me gusta. Estaba usando el Angel Face de Ponce. Y la verdad es que no me gustó el resultado. Y recordé que tenía este que había comprado años atrás. No lo había usado. Y lo empecé a usar chicos. Y el color que me está dejando, pues no es tan malo. No me gusta mucho. La verdad. Pero se me está acabando. Lo compré en todo moda. Ya recordé que lo compré en todo moda. He ido y no tienen. Esta marca LA Girl, la verdad es que es buenísima. Es una marca canadiense. Es muy, muy económica. Y es buena. La verdad es que tiene productos muy buenos. Por ejemplo, en el caso de este polvo traslúcido. Y en el caso del delineador. La verdad es que son buenísimos. Me encantaron. Pero ya no los he encontrado chicos. Y eso me mata. Algo que descubrí fue esta crema. Esta, este bloqueador en crema. Del Doctor Simi para uso diario. Yo lo uso nada más para mi cara. Y la verdad es que me ha ayudado bastante. No me gusta quemarme. Porque ya saben. Tengo la cara negra. Y los brazos claros. O al revés. O típico que te quitan la camisa. Y ahí tienes marcada la camisa. Entonces, la verdad es que este me ha ayudado bastante chicos. Me encanta. Ya también me lo estoy acabando. No recuerdo qué precio tiene este producto. Porque la verdad es que me lo regalaron. Y ahora vámonos a lo que no me ha gustado. Compré esta máscara que dice que es waterproof máxima resistencia de EM. Y la verdad es que el cepillito chicos es horrible. Vean cómo se hizo. Y no tenía ni dos, tres puestas. Y ya el cepillito estaba todo masudo. Todo feo. Es muy difícil con ese cepillito que yo tenga unas pestañas separaditas. La verdad me cuesta mucho tenerlas así. Y no lo recomiendo. Es negro. Es muy barato. Es resistente al agua. Sí es resistente al agua porque no me deja manchones. Pero la verdad es que no lo recomiendo. Es horrible trabajar con este cepillito recién nuevo. No tenía ni tres puestas y ya estaba lleno de grumos el cepillito. En sí, ese es el resumen de los poquitos productos que ya me estoy acabando. El único que no me gustó hasta ahorita. Y bueno, si mi rutina de maquillaje y mi pequeña reseña de productos que se me están acabando te gustó. Regálame un dedito arriba. Comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. La principal es Instagram. En mis otras redes sociales me encuentras como LKFIRS. Shordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Shordan. Para aquellos que no me conozcan, por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.